Lo que estás escuchando es la interferencia en la Berni Radio. Para mí el mundo mejor es cuando no hay envidia, que se respete al prójimo y como quieres que te traten a vos. Con respeto, buena manera de tratar, nada de faltarle al respeto. Lo che gorda, vení, o flaca, o decirle cualquier verdadera, que cae mal, a veces se hacen los polipícaros y eso es horrible. Entonces vivamos todos muy felices, respetemos al que tenemos al lado, si es una persona mayor todavía para eso. Y el mundo mejor sería gente que no venga a drogas, gente que no venga a drogas, que no maten gente, que no maten gente para robar, porque hasta matan para robar un celular y todo eso. ¿Cómo es un mundo mejor? Donde estamos contentas, tranquilas. Sí, un mundo mejor, donde todos están bien, donde cantan todos, donde se ponen de acuerdo y hacen las cosas para ir para adelante. Gracias.